Es de mi tierra de Pautita, Paujamarca, San Marcos Les canta José Calderón, para mis trece provincias de Cajamarca A gozar mis paisitas Y con los violines de Frederico Matanta Y los teclados de Johnny Fante Para Infraproducciones ¡Eso! Qué lindo aquel día que te conocí De tus miraditas yo me enamoré De tus caricias, tus laditas dulces De tus caricias, tus laditas dulces Eso de ti yo no me olvidaré Eso de ti yo no me olvidaré Bonitos momentos tuvimos los dos Bonitos momentos tuvimos los dos Bonitos recuerdos para no olvidar Bonitos recuerdos para no olvidar Esas locuras de nuestro amor Esas locuras de nuestro amor Siempre por siempre vas a recordar Siempre por siempre vas a recordar Y nos vamos a Paujamarca A gozar, a gozar Emerita Banto Leiva Y Richard Alarcón Abanto Y nos vamos a Tía Yo Jaime Calderón Y Enelver Muñoz Alarcón Por Santa Rosa de Malaz Bonita es la vida y la juventud Bonita es la vida y la juventud Pero para quien lo ha sabido gozar Pero para quien lo ha sabido gozar De pies, de pies, andando con su amor De pies, de pies, andando con su amor Bailando, gozando al ritmo de tambor Con mucho cariño canto esta canción Zapatea y todo dale con el talón Olvida las penas, olvide el dolor Los recuerdos, guárdalo en tu corazón Con mucho cariño canto esta canción Zapatea y todo dale con el talón Olvida las penas, olvide el dolor Los recuerdos, guárdalo en tu corazón Con mucho cariño canto esta canción Zapatea y todo dale con el talón Olvida las penas, olvide el dolor Los recuerdos, guárdalo en tu corazón Con mucho cariño canto esta canción Zapatea y todo dale con el talón Olvida las penas, olvide el dolor Los recuerdos, guárdalo en tu corazón Santos Pinedo Banto Y Antonella Pinedo por Lima Y a gozar, a gozar Manuel Pineda Señero En la más me la sufren Eso sí Música 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 Música